Incluso aficionados se preguntan qué ha pasado con Rubio Méndez Rubín y es que el jugador de Querétaro, delantero de la selección nacional de Guatemala y siempre tomado en cuenta como pieza fundamental de Luis Fernando Tena parece que otra vez le está sucediendo lo de la temporada pasada en donde no encuentra ritmo y termina siendo prácticamente no tomado en cuenta por el entrenador de turno del club Querétaro FC de la Liga MX pero ¿será que es así pizarra? y es que hoy yo les traigo las estadísticas para que veamos qué tan cierto es o qué tan real es la sensación de que está dejando de jugar cada vez más otra vez con el club Querétaro FC y es que en pantalla les dejo obviamente lo que es la pregunta del aficionado de Querétaro oye ¿y qué pasó con Rubio Rubín? ¿ya se recuperó o simplemente ya no es tomado en cuenta por el técnico? pregunta al aficionado en base a eso les presento la siguiente tabla la tabla de la Liga MX a la apertura hasta la fecha en donde si podemos ver el Querétaro jugó contra Tijuana el 6 de julio como primer partido y Rubio Méndez Rubín fue titular jugó hasta el minuto 40 y se lesionó como ustedes lo pueden ver en la imagen contra América, contra Chivas y contra Monterrey no estuvo convocado y el día de hoy no tuvo minutos Rubio Méndez Rubín ahora bien por la Liga Cup ¿qué tanto jugó en ese torneo? pues bueno el primer partido del conjunto de Querétaro fue contra el New York City el 29 de julio perdieron en penales y el último partido que disputó el Querétaro fue el 2 de agosto en donde lo perdieron 1-0 y Rubio Méndez Rubín tuvo 19 minutos de actividad entonces sumando los 5 partidos hasta el día de hoy de Liga MX más los 2 de Liga Cup Rubio Méndez Rubín no logra en porcentaje de minutos ni completar lo que es un partido entero y de esa fracción de lo que ha jugado solo tiene disponible 2 partidos de todos los demás es decir a Rubio Rubín le afectó la lesión porque estuvo fuera más de dos semanas pero más allá de eso el propio Rubio Méndez Rubín no ha encontrado su nivel ni su ritmo ya que se le dio la oportunidad de volver en el último partido de Liga Cup pero no fue trascendental ni para él ni para el propio club Querétaro entonces la pregunta aquí termina siendo para nosotros aficionados guatemaltecos realmente esto está afectando a Rubio Rubín con selección nacional de Guatemala o no puede afectar y desde mi punto de vista no afecta creo que Rubio Méndez Rubín cuando llega a selección nacional guatemalteca se comporta como un delantero titular se transforma en un jugador con ritmo y ha demostrado que aunque venga de meses sin jugar termina siendo un jugador importante, imponente y que casualidad marca la diferencia cuando incluso viene sin ritmo entre comillas así que la situación de Rubio Méndez Rubín no es la mejor no es como para que a mí me guste como aficionado guatemalteco como para que me sienta bien en ese caso Santis el propio Hagen, Nicolás Amayoa, Aaron Herrera, Méndez Line han tenido muchísima más actividad como legionarios que Rubio Méndez Rubín pero eso no significa que esté en declive o que no vaya a funcionar para la selección de Guatemala ojo con eso porque no es lo mismo y el propio Rubio Méndez Rubín se ha encargado de mostrarnos que no es lo mismo no tener ritmo o minutos a venir a hacer un mal papel con Guatemala porque últimamente viene sin ritmo como digo entre comillas y termina siendo un verdadero escándalo porque marca goles con la selección así que ¿qué es lo que tú crees? déjame tu like, tu comentario, tu suscripción y mi gente nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!